Sean eternos los palmeras, bienvenidos Muchas gracias Vamos con las manos bien arriba a todos A ver esas palmas, suena dice Vamos a ver los brazos bien arriba a todos, a ver Suena la cancha que está de moda A las mujeres como locas no les dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo, sube y banda me pareo Y es difícil hacer parar Un paso para ti, un paso para ti Y se mueve, se mueve, se mueve Y me manda, me manda a bailar Bueno, sí, realmente tuvimos un año muy importante, muy agitado De muchos reconocimientos Y bueno, es lo gratificante de este trabajo, ¿no? De poder llegar a esta instancia Después de tantos sacrificios, de ser reconocidos Si uno tendría que pensar en el principio allá ¿Pensaban llegar el momento donde suene la cumbia santafesina En todo el país de manos de los palmeras? No, no, bueno, sí, bueno Hoy por hoy se está dando Que ha tomado una repercusión a nivel nacional e internacional Y bueno, más que agradecido Porque uno trabaja mucho para el reconocimiento Para posicionar la música Y en estos momentos se está dando muy bien Si habría que hacer un balance en general ¿Qué es lo que queda en la memoria? O una de esas cosas que uno no se puede olvidar Y yo creo que la frutilla del postre Fue la presentación en la Copa Conmebol Sudamericana Porque allí nos dio la oportunidad De ser conocidos en 128 países Que estaban conectados con ese evento Así que creo que fue lo que mejor nos pasó Más allá de que la filarmónica fue muy importante Más allá de que los duetos fueron muy importantes Fue acompañado siempre con muchos eventos muy importantes De todo el país Que bueno, nos tienen un poco Ya, gracias a Dios, nos falta una semana Ya entramos un poco en vacaciones Porque estábamos agotados Esto de justamente, recién lo mencionabas 128 países al mundo prácticamente Y cómo lo han recepcionado en otras partes A este ritmo que quizás en muchos lugares es nuevo Sí, sí, por supuesto Según los comentarios que hemos escuchado Que nos han llegado por las redes sociales De toda Latinoamérica Bueno, han conocido nuestra música Que es muy importante Y la gente luego empieza a bucear En nuestra historia Y se encuentra con muchísimos éxitos Que no conocían Y esto de la cumbia santofecina Que se ha hecho, te diría, mundial De saber cuál es la cumbia santofecina Y cuál es la otra cumbia que existe Sí, sí, las cumbias que quizás encontramos En Colombia y en diferentes países ¿Proyectos para el 2020? ¿Qué tenemos ya? ¿Qué podemos saber? ¿Con qué se vienen? No, vamos a estar cumpliendo Los compromisos contraídos con anterioridad Para el año que viene Más que nada para el principio de año Los tres, cuatro meses Y bueno, después ya no Vamos a abocar a hacer un nuevo material Quizás sea con duetos Quizás sea un material inédito Pero bueno Ya hay que ponerse a trabajar En el material número 48 Y seguir dando el sello auténtico De los palmeras Sí, sí, no, por supuesto No abandonar el destilo Que nos da muchísimas satisfacciones Bueno, y ahora yo no puedo No preguntarte a vos, Leo Que te tengo allá retirado Pero bueno Una incorporación Una incorporación de los palmeras Aparte está siempre Con muy buena onda, Leo Bueno, bienvenido a Amstrad Bueno, muchas gracias Sí, la verdad Para mí es una emoción muy grande Sabés lo que significa para mí Que me inviten a tocar Y a estar con ellos un ratito Así que soy una persona muy feliz Agradecido a la vida Y fundamentalmente a ellos De que me dejen ese cuadradito para mí Y poder dejar todo arriba del escenario Junto a ellos Te podría decir que ya Sos parte de los palmeras No, soy un invitado Y me tratan Me tratan como tal Pero soy nada más que un invitado Y una persona que los admira muchísimo Y que agradece todos los días a Dios Y a ellos tener esta oportunidad Podríamos decir que El hecho entonces De compartir estas giras Y todos estos eventos Lo que uno desea mucho Y tiene ganas ¿Se cumple? Sí, yo me pellizco todos los días Y no puedo creer Cuando me dan el sí para tocar Vengo con mucha alegría Con mucha emoción Hago muchos kilómetros para esto Muchos esfuerzos Y la satisfacción enorme De poder tenerlos Y si vos te das cuenta En el escenario Yo los miro todo el tiempo Porque mientras voy tocando Voy diciendo Dios mío Gracias por esto Así que Muy agradecido a ellos Por la generosidad Y la humildad que tienen Que es su bandera Chicos, a ver Porque hay mucha gente Que los sigue Que vienen de todas partes ¿Qué nos tendrían que contar? ¿Qué nos podrían decir? Y dedicarles justamente El cierre de la nota a ellos Bueno, a toda la gente Bueno, ya estamos terminando el año Muchas felicidades para todos Muchas gracias por todo el apoyo Y bueno, el año que viene Seguimos tocando Seguimos trabajando Vamos a arrancar en Jesús María El primer show que vamos a hacer Así que bueno Con mucha pila Y con mucha gana para el 2020 A ver, un mensajito final Y sí No, no, bueno A la gente Como siempre Por todo el cariño Por todo el respeto En tantos años a los palmeros Un agradecimiento Obviamente a la gente Y bueno Felicidades para todos En este fin de año Y bueno Y vamos a continuar Haciendo bailar a la gente ¿No? Nada Decirles feliz año nuevo Feliz navidad para todos Gracias Y nada Muchísimas gracias a la gente Por la aceptación de siempre ¿Cómo? Por la aceptación de siempre Muchas gracias A ustedes muy amables No te la van a ser así A ver, va Y que sea bien fuerte Hoy llegue muy temprano A la casa de Chola Chola Porque dijo muy son No nos dejará Porque papá y mamá Se van para el cine Y hasta la madrugada No volverán Pero mi timidez No tiene remedio Y ella que me conoce Lo pasó a tatar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere Que la abrace Pero que quiere, que quiere, que quiere Que la abrace Lo que quiere, que quiere, que quiere Que la abrace Pero que quiere la chora, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la chora, lo que quiere es que la vence Y todas las manos bien arriba, arriba todos Bien fuerte las palmas, bien fuerte Arriba, arriba Vamos otra vez, bien alto las manos Pero que quiere la chora, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la chora, lo que quiere es que la vence Que quiere, que quiere, 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 que la vence Pero que quiere la chora, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la chora